Tú me conoces A veces me derrumbo y es que sabes Que soy mucho más débil que las aves Mi vuelo es tan sencillo de abatir Y en esta tarde Que vuelve a recordarme que ya es tarde Me siento de repente que soy nadie Y el frío que ha llegado sin llamar Madre, quisiera conseguir en esta tarde Las fuerzas necesarias para darte Los años que luchaste para mí Madre, no temas si algún día he de marcharme Aún sigo los consejos de ese padre Aquel hombre al que nunca conocí Madre, madre Madre, madre Madre Guiaste mis palabras y mis pasos Y es tiempo que demuestres y aprendí Madre 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 Quisiera conseguir en esta tarde Las fuerzas necesarias para darte Los años que luchaste para mí Madre 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 ¡Gracias!